Hola amigos, mi nombre es Andrés, miren, hoy quiero mostrarles esta colección Bueno, tengo solamente tres vehículos de esta colección de Hood Wheels Se puede notar que, por ejemplo, si lo comparamos con esta otra escala Se ve que es notoriamente más grande y más detallado y con ciertos... Bueno, más cuidado con ciertos detalles Se puede ver que de hecho el empaque es más diferente, con un tamaño un poco más grande Se puede ver que aquí, por ejemplo, tenemos los otros modelos de esta colección Y bueno, voy a dejar esto un poquito ahí quieto, estático, para que puedan ver Pueden ver, por ejemplo, que acá en la parte de atrás A ver, vienen tres modelos de la serie antigua De Batman inicia, Batman del 89, Batman Forever Ahí lo dejo para que pongan pausa en el video si hay que quieren leer en más detalle lo que dice Bueno, está el empaque y la presentación, acá dice Batman Forever Batmobile Algunos datitos ahí Más por los costados no viene nada Entonces vamos a retirar esto de su empaque El cartoncito este lo vamos a dejar de lado Y este plástico viene en dos partes Ahora, algo novedoso de esto es que en este tipo de, en esta escala y en este modelo puede abrir la cabina Se puede ver aquí adentro un detalle bastante bien cuidado Aunque lamentablemente todo es de color plateado Ahí no se puede ver nada Se puede ver detallado pero obviamente ninguna lucecita o algo dentro Con mucho cuidado esto sí, pero es un detalle bastante bonito Lo otro es que se puede notar que el, por ejemplo, al moverlo, al hacerlo, que las ruedas giren Ya no se siente un movimiento tan suave como suele ser con los Hot Wheels normales Con los autitos pequeñitos Eso también pasa porque ya este es otro tipo de, otra gama, digamos Otra calidad Y la pintura también se siente mucho más frágil Se siente más una pintura como de modelismo Aquí le vamos a estar mostrando la placa de abajo Para que puedan ver algún detalle De hecho hasta abajo se notan más detalles Se pueden ver acá también una parte como si fueran de amortiguación En la ruedita También los neumáticos son de goma en este caso Se puede ver que tienen distintos tonos de negro Por ejemplo acá como un negro opaco Más claro, hay acá un negro opaco un poquito más oscuro Se puede ver que el parabrisas se puede ver hacia adentro Se puede notar los, a ver, el asiento O los asientos, se puede notar que están los dos asientos ahí dentro Eso bastante bonito Y como les digo, la pintura se nota que es como de modelismo Se nota que es un poco más frágil De hecho mucho más frágil que una pintura de un Hot Wheels promedio Además se puede notar que esto está mucho más detallado Mucho más pulido, cuidado los detalles Que los Hot Wheels normales Esta colección en general, por lo general yo la recomiendo más Pero que sea el precio normal Por ejemplo en Walmart cuando la estaban vendiendo Creo que está costando, no recuerdo si 4 dólares o 8 dólares Esto si me los trajeron Porque acá en Chile al menos yo en tienda no los vi Probablemente en alguna tienda de coleccionismo se hayan encontrado Pero por un limitado de tiempo me imagino Porque como les digo, yo en ningún momento vi esta colección de autitos Y como les digo, si pueden conseguirla y que sea un precio accesible Creo que vale la pena Es muy linda esta colección Pero fuera de los que tengo Porque no son muchos modelos fuera de los que te muestran en el cartón Desconozco Que otro modelo haya por ahí Y hasta aquí les dejo este video Ojalá les sirva amigos Hasta la revisión Hasta luego Aquí también Aquí también ¡Gracias!